Pues a lo mejor porque hacen eso, pecan de inocentes, ¿no? O de demasiado sinceros de la cuenta. Puede ser. Y les pilla las cosquillas por otro lado. La pregunta que creo que todo el mundo quiere saber antes de entrar al ejército, ¿cómo es el rango de salarios dentro del ejército? Bueno, a ver, hay que pensar que al ejército tienes que intentar entrar por vocación. Por desgracia, hoy en día eso no es así porque la gente, bueno, la situación es un poco complicada y demás, la calle, entonces mucha gente entra para tener cierta estabilidad económica, aunque como tropa se cobra... No voy a decir una miseria porque y esto no es una opinión para nada popular y algunos militares me van a matar, pero hay unidades que yo considero que cobran más de lo que deberían cobrar un soldado y unidades que no, en el ejército de tierra yo subiría el sueldo prácticamente a todas las unidades porque ahí sé que se sufre, pero he estado ahí. No deberíamos ganar mucho más, pero ahora que estoy en el ejército del aire veo cada puesto que dices es que no te merece el sueldo que tienes. Pero bueno, en general está mal pagado, mal pagado, ¿vale? No es normal que los pilotos por ejemplo se acaben yendo en cuanto pueden a trabajar en aerolíneas privadas, ¿no? Porque no se reconoce, bueno, no está bien pagado en general el ejército. Entonces aquí hay que entrar por vocación porque si no es complicado. Claro. Y por casualidad ¿sabes o tienes conocimiento de entre qué horquillas puede estar más o menos cada rango? Porque me imagino que cuando subes de nivel entiendo que cambiará. A ver, un soldado según entras de tropa hoy en día estás en torno a 1.100, 1.200 más o menos. Que no es nada. Claro, no es nada. Luego, yo qué sé, cuando asciendes a cabo y ya pues son unos 100 euros más. Cabo primero otros 100 euros más. Luego si eres permanente, tropa permanente que ya es gastada de jubilación que no te echaban hasta los 45 años pues otros 100 euros. Un sargento pues empieza en torno a 1.500, 2.600 euros en la escala de suboficiales. Luego la escala de suboficiales pues 1.800, 2.000 euros. Todo depende también de la unidad en la que esté. Cada unidad tiene unos complementos, una peligrosidad, este tipo de cosas. Si haces maniobras pues te pagan un poquito más. Luego la UME, por ejemplo, pues se gana 300 euros más o a lo mejor un soldado puede estar ganando. Claro, están prácticamente todo el año disponibles. son muchos factores que influyen en ese rango de salarios pero bueno, es poquito. Claro, pero es que me imagino ya que cuando hablamos de un suboficial ya es una persona que tiene bastantes responsabilidades a su cargo. Exactamente. Yo, claro, tanto oficiales como suboficiales que no quiero discriminar a la tropa, que yo soy tropa, pero ya tienes cierta responsabilidad que creo que no se ve reflejada en los salarios. Claro, es que si me dices que cobra 2.000 euros una persona que tiene pues esa responsabilidad que tú me dices, tiene mucha gente por debajo de él y mucha gente depende de él cobrar 2.000 euros me parece una miseria. Sí, cuando empieza así y luego va sumando trienios y demás ascensos, pero sí, está muy mal pagado la responsabilidad de ciertas personas, pero incluso de tropa. Hay veces que por falta de personal ya un cabo, un cabo primero asume ciertas responsabilidades que no corresponden con las de su cargo o incluso un soldado y pues eso no se ve reflejado. A lo mejor en una empresa privada tu jefe ve que estás pues eso, sacando trabajo que no te corresponde o tal y te puede dar ese plus, aquí no se ve es raro ver reflejado eso. Claro. Hay una serie de complementos, un complemento de dedicación especial, pero es muy poco. Se cobran, aquí que la gente no venga pensando que se va a hacer rica porque no, aquí hay que entrar en la vocación porque si no te amargas. Claro, y por ejemplo si tú eres un soldado raso y por lo que sea tienes que ir a la guerra, ¿te cambia en algo el salario o como está dentro de tu contrato tienes que seguir igual? Claro, en una zona de operaciones y demás se gana más un soldado ronda los 3.000 euros 2.800 Pero decimos en batalla, o sea, mientras está en campo de batalla en misión y está jugándose la vida. A ver, no siempre, no todas las misiones son para eso, puedes estar pues yo que sé formando otros ejércitos o ayudando a la seguridad en una base, lo que sea, pero ya en zona en extranjero ya se cobra más, pero vamos, no siempre lo mismo, te digo lo mismo, no está bien pagado también. Claro. En situaciones complicadas que bueno, al final el dinero pues no... No, lo que tú dices es que al final cobrar 3.000, 3.500 euros cuando estás formando a otro ejército está bien, pero igual si tienes que estar esquivando balas el dinero al final te la suda bastante. Sí, efectivamente, no está bien pagado el ejército. Mm-hmm.